Pues aquí está ya Guillermo Orduña preparado, muy buenas. Muy buenas. Sin tu capa porque te la hemos quitado al arranque, ya veremos si te la llevas hoy o no. Vamos a ver qué tal sale la explicación de este experimento. Sí, porque me has dicho que llevabas 15 años haciéndolo mal, yo confío en ti, pero no sé yo si hasta ese punto. Yo creo que el experimento va a salir bien, de hecho lo chulo de este experimento es que en casa lo pueden hacer, en clase, que hay un montón de niños que nos... Que nos están viendo además. Sí, el otro día los del cole Alierta me dijeron que te vemos siempre. Bueno, pues podéis repetirlo en clase, es muy sencillo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una regla. Simple regla o un listón de madera y algo tan sencillo como un trozo de papel, ¿vale? Yo este experimento lo había leído en libros de física desde que era pequeño, ¿no? Y decían, si pones un trozo de papel encima de la regla, la regla no se cae y si quieres lo probamos. Se ha puesto un poco de moda en TikTok. Es que TikTok... He visto muchos vídeos de este momento. Yo TikTok me pilla un poco... Bueno. No sé si joven o viejo. Empezamos. Probamos la primera, ¿vale? ¿Lo hago ya directamente con el folio? Sí, sí, vamos a probar con el folio. Pues eso, aquí tenemos la regla aguantada por un folio. Claro que, bueno, la aguantada que si la movemos se cae. Evidentemente que no hay nada, ni está pegada ni nada, ¿vale? Yo tiro la pelota, rebota y aquí no se ha movido nada. Claro. Y eso es curioso porque si apoyamos un peso, ¿vale? Todo se cae. Si apoyo el peso... Vamos a repetir lo que ya hemos hecho que acabamos de hacer. Vale, mira. Vamos a volver... Ahí tenemos el folio puesto, una botella ahora con agua y... Apoyo el peso. Bueno, ahora ha rebotado porque esto... Pero espera, si lo dejo así quieto... Vale, se nos cae. Que es lo que nos diría el sentido común, ¿no? Que es lo que nos diría el sentido común. Total, con la explicación a este experimento que yo siempre había oído... Vamos a coger ese folio que se ha caído ahí, porfa. Ahí sí. Era como que el folio tiene una superficie muy grande, que es cierto, aquí hemos unido dos folios y, por lo tanto, la presión atmosférica, que es todo el aire que nos rodea, está presionando hacia abajo y, por lo tanto, no se cae. Hasta ahí, todo lógico, ¿vale? Pero hay una cosa que no cuadra y es que, vale, sí, si le doy un golpe fuerte, rebota, ¿vale? Como es este caso. No se ha caído la regla. No se ha caído. Sin embargo, como hemos visto antes, si lo apoyo... Si la apoyas, sí. Se cae, ¿vale? Por lo tanto, eso no es determinante. Claro. Esa no puede ser la explicación. La presión sigue todo el rato. Claro. ¿Vale? Es más, si cojo un folio, ¿vale? Vamos a evolucionar el experimento. Si cojo un folio y lo arrugamos, el folio va a pesar lo mismo. Por peso, es el mismo. Y si... Vamos, imagínate lo que va a pasar. Yo creo que es que hasta con la pelotita pequeña, si le das... No sé si con la pelotita pequeña... Yo creo que es bastante evidente. Se cae. Se cae. Entonces, fíjate que esto lo podemos llevar al extremo de que esta pelota, que pesa bastante, si le pones el folio encima, simplemente apoyándolo, ¿vale? Yo me atrevería a sacar un poco más palanca, ¿vale? Se nos cae. O sea que podemos jugar con esto. Entonces, ¿dónde está el fallo de la explicación? Pues el fallo de la explicación es que no es una explicación completa, porque depende de la superficie. Es cierto que la presión atmosférica cumple un papel, de hecho por eso hemos puesto dos folios en vez de uno, y cuando ponéis dos folios, al haber más superficie que soporta presión atmosférica, la fuerza que hace es mayor, ¿vale? Y por lo tanto ofrece más resistencia, ¿de acuerdo? Pero hay otro factor que es el determinante. Vale. Venga, vamos a hacer modificaciones del experimento, ¿no? Sí, mira, cuando lo hago encima de la caja en vez de en la mesa, ¿vale? La caja no tiene una superficie tan lisa y aunque sale, se mueve mucho más. Si lo saco un poco más, ¿vale? Se me mueve, se me cae. Pero ahora viene el definitivo, ¿vale? Vale. Que es, si le pongo esta rejilla... Vale. Y apoyo encima tus folios... Vamos a hacer lo mismo, pero únicamente con esa rejilla. Y pongo la regla y la botella, ¿qué crees que va a pasar? Que rebota, ¿no? Como hasta ahora. Eso es lo que ha estado ocurriendo. Ahora ya no. Sale volando. Por la rejilla. Y entonces ahí está la clave. Lo que sucede es que el folio está tan pegado a la mesa... Claro. Que aparte de que tiene la presión que empuja hacia abajo, no deja pasar aire por aquí. Hay un problema de flujo de aire por los laterales y entonces hay una diferencia de presión que es la que sí que entonces hace función la presión. Porque si no, no tenía ningún sentido, ¿de acuerdo? Es más... En este caso sí que tenemos... Claro, en este caso que tenemos una rejilla que deja pasar el aire, pues ya sucede. Es más, si cogemos un trozo de celo y estiramos hacia arriba, ¿vale? Si lo hacemos rápido... Aquí tengo una columna de folios. No consigo levantarlo. Voy a coger otro trozo de celo, ¿vale? Lo levanto, pero fíjate, rompo el folio antes que levantarlo. Es un poco la misma dinámica que estamos viendo. Por el momento de ese... Hace como un efecto ventosa. Claro. Entonces no tiene suficiente capacidad para que corra flujo de aire y entonces se produce una diferencia de presión. Hay más presión arriba que abajo y no conseguimos sacarlo. O sea, en realidad es un experimento que es sencillo, pero falta medir el flujo de aire. Claro. Y ahí está la clave. Bueno, pues Guillermo, lo que invitamos ahora, eso sí, a todo el mundo que nos esté viendo, que practique en su casa, que eso no tiene trampa ninguna, que es bien sencillo, que con la guerra, con la regla y con los folios, si es muy fácil de hacer, que graben los vídeos y nosotros luego los enseñamos y los compartimos. Efectivamente. Tantos colegios que hacen experimentos que nos los manden, ¿no? Claro. ¿Quieres hacer una recomendación antes de terminar? Sí, estuve el otro día que tuve la suerte de ver la pieza grande que han traído porque de un mamut, en Zaragoza tenemos el pariente más cercano al elefante, indio, no baja por el mismo linaje y han recuperado el 97% de los fósiles de un mamut. Entonces no es que veamos una recreación, es que vemos el mamut con las piezas originales. Cada hueso es una obra de arte. Pues nos quedamos con esa cita y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Venga, que hoy te llevas también la capa, te la impongo de nuevo, te la dejamos otra semana más, ¿vale? Venga. ¿Por qué? A ver, ¿por dónde? Por aquí. Que hoy nos ha gustado la explicación y además, como siempre, con esa ciencia que hay detrás. El próximo día un experimento más difícil, ¿eh? Venga, ¿subimos el nivel? Sí, sí, subimos el nivel. Muchas gracias, Guillermo. Me voy a CaixaForum una vez con tu capa. Y nosotros ahora...